¿Estás aburrido en casa y la serie de Last of Us te decepcionó tanto como a mí? No te preocupes porque el día de hoy voy a recomendarte 15 películas de pintores y o pintura que tal vez no conoces para ver este fin de semana. Te comento que en esta lista no vamos a tener recomendaciones sobre documentales porque esos ameritan su propio top que ya estamos preparando y que tampoco vas a encontrar las películas más famosas como Frida con Salma Hayek o la de Van Gogh con William Dafoe aunque si revientan el botón de likes podemos hacer otra lista con cine mucho más comercial. Y ahora sí tomen sus palomitas y vamos allá. Número 1. Cellini, una vida violenta. Dirigida por Giacomo Batiato, el filme de 1990 explora la conflictiva vida de Benvenuto Cellini, escultor orfebre y escritor italiano, famoso entre otras cosas por la extraordinaria escultura de Perseo con la cabeza de medusa de 1550. Protagonizado por Wadeg Stanstack y con la participación de Ben Kingsley, la película cuenta con una espectacular propuesta visual, además de una impecable fotografía que te mantiene entretenido las aproximadamente dos horas de duración en que asistimos a la convulsa vida del artista y aunque abusa un poco de los clichés relacionados con la bohemia, no deja de ser entretenida si no tienes mejores planes. Número 2. La Ronda de Noche de Peter Greenaway. Espectacular propuesta del realizador británico que ya nos ha traído otros clásicos jóvenes como The Pillow Books o Prosperos Books. Greenaway nos narra por más de dos horas su propia teoría de lo que significa la célebre ronda nocturna de Rembrandt, explorando un entramado de traiciones y secretos revelados en los pinceles del pintor barroco. Teatral y bellamente musicalizada por World of the Mills-Bawick, Nightwatching es protagonizada por Martin Freeman en el papel de Rembrandt Hammerson van Rang, que no deja de ser curioso ver a la gente de Brett Carrows tomar los pinceles. Número 3. Rembrandt. Un clásico de Alexander Korda. A propósito de Rembrandt, esta famosa película de 1936 se centra en la vida del pintor después de la muerte de Saskia van Heulenburg en 1642. Protagonizada por el célebre Charles Lawton, la película sigue a Rembrandt en el luto de su esposa y la lucha por sobrellevar su relación con Hendrik Stoffels, a la vez que completa el encargo de la ronda nocturna. Como dato curioso, la idea popular de que esta obra fue la que ocasionó el declive de la carrera del artista, proviene en su mayor parte del éxito de esta película, ya que, realmente, no se tienen razones para pensar que esta pintura haya estado relacionada directamente con el fracaso del pintor. Número 4. Shirley. Visiones de una realidad. La curiosísima propuesta de Gustav Deutsch, protagonizada por Stephanie Cumming, Shirley nos lleva a la vida de su protagonista que, en sendas reproducciones de pinturas de Hopper, explora sentimientos como la soledad, el amor, la frustración y la tristeza. Y, aunque no es un biopic, no cabe duda que el alucinante montaje con sabor a obra de teatro, aunado a las elegantes actuaciones de esta obra experimental, hacen que la hora y media de duración de esta película sea un espectáculo visual recomendadísimo para los amantes del cine de arte. Número 5. Camille Claudel, 1915, de Bruno Dumont. Protagonizada por Juliette Vinoche, esta inusual película de Dumont retrata la difícil vida de la escultora después de ser internada en un asilo mental y el modo en que sus esperanzas se ven consumidas poco a poco al darse cuenta de que nunca va a salir de ahí. Minimalista, poderosamente pesimista y con un alarde actoral de parte de Vinoche, la puesta en escena cuestiona las regulaciones sociales y el rechazo a la depresión que nos lleva a cerrar los ojos frente al dolor de los demás. Un crudo relato sobre el final de la vida de la tremenda escultora que fue Claudel. Número 6. Edra Monge, de Peter Watkins. Tal vez la película más larga de esta lista, esta producción de 1974, relata, a través de sus más de tres horas de duración, la vida del pintor noruego autor del Grito. A medio camino entre el documental y el biopic, la propuesta de Watkins se centra en las dinámicas personales que llevaron a Monge a la creación de su angustiante imaginario, intimista y biográfico, uniendo pasajes específicos de su biografía con las memorables imágenes que marcaron su carrera. Y a propósito de Monge, y si no tienes la paciencia para las tres horas y media de Watkins, acaban de estrenar una elegante producción sobre este pintor que no quisiera dejar de recomendar. Número 7. Monge, de Henrik Martin Dalsbacken. La más reciente de este top, la película de Dalsbacken, nos ofrece una bellísima propuesta visual alrededor de distintas etapas de la vida de Erland Monge, al estilo de I'm Not There, de Todd Hainas, con cuatro actores en el rol principal y un montaje inspirado en la obra del noruego. Esta película destaca en el aspecto visual y la innovadora narrativa que nos lleva a las etapas más representativas de la vida del artista, desde sus comienzos como El Enfantareil de la pintura noruega, hasta sus últimos días en el marco de la ocupación nazi. Imperdible película para verla a este fin o cualquier fin de semana. Número 8. Final Portrait, el arte de la amistad. Película dedicada a Alberto Giacometti, esta comedia muestra el proceso creativo del artista frente a la realización de un retrato por encargo del crítico norteamericano James Lord. Dinámica, divertida y extrañamente realista, el director Stanley Tucci nos da una honesta mirada a la conflictiva relación entre ambos hombres y el desorganizado proceso que caracterizaba la pintura frente a modelo del artista suizo, acostumbrado a dejarse llevar por su temperamento en un ejercicio de creatividad bellamente ilustrado. Número 9. War Cane Outdoor, La Sombra del Pasado o No Dejes de Mirarme en Español. Esta película no es específicamente un biopic, pero está libremente basada en la vida del pintor Gerard Richter, con énfasis en lo que el director Florian Henkel von Dommersmark debe considerar el erotismo inherente a la actividad del pintor. Rebosante de sexo y escenas de desnudos, esta película de Netflix reutiliza una enorme gama de los clichés propios de los filmes de artistas para crear una débil metáfora del proceso creativo con la marca distintiva del servicio de streaming. Número 10. Little Ashes o Sin Límites, dirigida por Paul Morrison, cuenta la relación romántica entre Federico García Lorca y Salvador Dalí desde un punto de vista novelado y plagado de inexactitudes históricas. Este drama, a la sombra de la guerra civil española, peca de confianza, sin embargo, vale la pena mencionar la actuación de Pattinson como Salvador Dalí, suficientemente exagerado como para resultar en una representación creíble del pintor español. Número 11. Georgia O'Keeffe, del 2009. Dirigida por Bob Balaban y protagonizada por Joan Allen como la icónica pintora norteamericana, la película nos pone en las botas vaqueras del artista y su complicada relación con Alfred Stieglitz, interpretado por Jeremy Irons, al mismo tiempo que recorre más de 20 años de carrera artística entre altibajos y complicaciones personales con relativamente poco espacio para la pintura, pero no deja de ser una producción entretenida, especialmente si eres fan de su obra. Número 12. Downtown 81. Grabada entre 1980 y 1981 y protagonizada ni más ni menos que por Jean-Michel Basquiat en persona, esta producción de Glenn O'Brien sigue a un joven y poco exitoso Basquiat en sus correrías en el Nueva York de la época, tratando de vender algunas de sus obras para no morir de hambre. Llena de cameos de celebridades del underground neoyorquino, la película es una especie de cuento de hadas urbano que no vio la luz hasta el año 2000, cuando el metraje fue recuperado para el Festival de Cannes. Con la psicodelia que caracteriza a esta época, Downtown es relevante más como documento histórico que como película en sí mismo, aunque si te gusta el cine alternativo ochentero, estoy seguro de que te va a encantar. Número 13. El Molino y la Cruz de Lesh Majewski. Esta producción del 2011, protagonizada por Rudolf Hauer, parte de la pintura La procesión al calvario de Peter Bruegel, el viejo, para ilustrar la vida de varios personajes de la obra, incluido el propio Bruegel, quien nos narra la génesis de su pieza, así como sus símbolos y la estructura general. Y aunque su recepción con la crítica fue mixta, desde los que consideraban que era un excelente ejercicio de metarrelato, hasta los que la llamaron aburrida y pretenciosa, lo cierto es que si te gustan las películas de época, la pintura y la obra de Bruegel, esta es una película que no te puedes perder. Número 14. Montparnasse 19. También conocida como Leshomenes de Montparnasse, esta película dirigida por Jess Becker retrata con inesperada crudeza los últimos días del pintor Amadeo Modigliani. A diferencia de la versión de 2004, protagonizada por Andy García, la obra de Becker no trata de idealizar en exceso la figura del pintor, dando espacio a la violencia alrededor de su relación con su pareja Jeanne Huberten, alabada por Jean-Luc Godard y protagonizada por Gérard Philippe. Esta película originalmente estaba siendo filmada por Max Opus, quien murió de fiebre durante el rodaje. Número 15. Artemisia, dirigida por Agnes Merlet. Un biopic sobre la pintora Artemisa Gentileschi, la película sigue la complicada vida del artista confrontada a un medio hostil que la infravalora. Y aunque trata de ser una producción feminista, el modo en que retrata el asunto con Augusto Tassi le ha valido no inmerecidas críticas por romantizar la agresión que prácticamente terminó exiliando a la pintora de Italia. Pues estas han sido 15 películas sobre pintores y o pintura que tal vez no conocías. Ojalá te animes a buscarlas y si te gusta este contenido más like me lo hagas saber en la parte de los comentarios. No dejen de darle like a este video seguirme en mi página oficial el Instagram el Spotify agradecemos a los Patrons y los miembros del canal y les recordamos que pueden apoyarnos con sus super chats o sus super gracias en los videos que ya están colgados. desde la Ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano me mando un abrazo un saludo manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos Bye Bye ¡Gracias!